Papito, estoy Cagado Cagado, cagado 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 Cagado, cagado ¿Qué pasa? Pero ya te maraviento Cagado, el prendero Muy chistes, señor Cagado, le río, le río Abre, le río ¡Mass, cabrón! ¡Cabrón! ¡Estás cofích Lucía! ¡Cabrón! ¡Cabrón eso fue el malcombo! ¡Cabrón todo la vuelta con cojo! ¡P fito la mala! ¡Cabrón! Pude todo eso... ¡Cabrón! ¡Encans! ¡Escrollé l Ya no, vete pa'l carajo, cabrón, yo conseguí a volar, cabrón, vete pa'l carajo, mi hermano, el tío me lo puso a hacer vuelta, ¿verdad, viste? No, no, el tío puta. Ah, pues esto está, cabrón, esto está, cabrón. Y no me aguanto otra vez, vamos. Mira, mira, no me quiero bajar, cabrón, yo quiero estar abajo ya. Ya no, pero ¿qué es la presión, cabrón? Qué joder. Me cago, mero. Qué huevuda de tío. Habito tóia de puta, el guiche. El guiche? La huevuda, la hueche. Maradona. Pa, maradona. ¿Cómo fue, chicos? ¡Bien! 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 ¿Tiene que haber una guitarra? ¡Bien! ¿Tiene que haber dos? ¡También, no sé si no me hagas! ¡No, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, no!